Música Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla en el título de este vídeo Vamos a ver el Funko de Rapunzel Así que no vas a perder más tiempo y vamos a verlo con todo lujo de detalles Bien, pues como siempre empezamos por una visión del Funko dentro de la caja Y es que con el número 147 tenemos a Rapunzel y a Pascal Tal y como podemos ver en la parte trasera de la caja Aparece este y el otro Funko de la colección de Enredados que en esta ocasión es Maximus Por cierto, y antes de seguir, suscríbete a nuestro canal en el botoncito rojo de ahí abajo Para no perderte absolutamente nada Y una vez fuera de la caja os presentamos a Rapunzel del clásico Enredados Este Funko es la primera versión de este personaje y viene en la caja junto con Pascal Este Funko se caracteriza principalmente por su larga, frondosa y rubia melena que la rodea a toda ella He de mencionar que no fue de los primeros Funkos que salieron, pero tampoco de los últimos Por lo que los detalles han ido mejorando Aún así, este está perfectamente acabado como podemos ver en los mechones del pelo Que tiene algunas ondas, los detalles del corsé, el vuelo de la falda o la puntilla en las mangas Y en segundo lugar tenemos al pequeño Pascal Perfecto de tamaño y siempre pegado a Rapunzel Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os ha parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios No olvides darnos un buen like si te ha gustado y suscribirte que es gratis Comparte el vídeo con todos vuestros amigos ya que así nos ayudaréis un poquito más Como siempre, en pantalla está apareciendo nuestro Instagram En el que podéis seguirnos ya que allí estamos siempre muy activos Y la comunicación con nosotros es mucho más directa Por nuestra parte, nada más que añadir y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias!